bienvenidos a mi canal mi nombre es claudia para los que no me conocen y hoy venimos a mi tienda favorita que es second village no, second avenue thrift store y hoy estamos a 50% de descuento todas las cosas excepto las cosas electrónicas y que yo voy a estar mirando ropa y cosas electrónicas así que vamos a comenzar estamos aquí ya en la sección que a nosotros nos gusta mirar y vamos a empezar a mirar miren esto esto es para es un humidificador tiene carita de gatito esto es muy bueno para el invierno aquí cuando usan se usan calefacciones se pone muy seco el ambiente entonces la gente usa estos deshumidificador no humidificador perdón este está a 8,99 y es para que no se te reseque tanto la piel porque el ambiente se seca mucho con la calefacción en este país este yo me imagino que debe ser otro tipo de humidificador también vale 7,99 y también tú le puedes agregar gotitas de de aceites esenciales para que tú puedas respirar mejor en el invierno aquí tenemos cantidades de secadores de pelo vamos a ver este es un filtro de agua y está a estos son usualmente los que se ponen en la refrigeradora 5,49 también tenemos estos secadores de pelo este está 5,99 la verdad yo aquí he encontrado cosas recontra buenas y las tengo ahí unos secadores muy muy buenos este vale 6,99 y ahí hay unos más antiguos estos son súper antiguos vale 4,99 este es un poner vale 6,99 ellos le ponen precio de acuerdo a la marca la verdad pero realmente para mí siento que deberían ver más la calidad de cómo está el producto no porque a veces lo ponen súper caro y están en súper malas condiciones esto me imagino que es para que tu bebé vaya al baño ya es para llevarlo de viaje creo que está nuevito por lo que veo y sirve para que tu hijo vaya al baño vamos a ver cuánto vale es me parece muy muy interesante bueno para que ustedes vean que le secaron el precio así que no lo pude ver no sé cuánto cuesta también miren aquí estas toallitas que son calientes se enchufan y se calientan y te ayudan a a relajar tus músculos de tus hombros que a veces uno anda con esa tensión tan grande tantas cosas que uno hace y estos son súper súper útiles vale 4,99 me parece que el verde tiene un descuento déjenme ver los descuentos vamos a regresar y vamos a ver los descuentos aquí que está en la pantalla vamos a ver qué dice la pantalla no todavía no dice nada voy a esperar ok el naranja el rosado y el gris están en descuentos en este tipo de cosas solamente la ropa tiene 50% descuento y las cosas electrónicas de casa no así que ven aquí hay más humidificadores valen 4,99 pero eso son de otro tipo de humidificador esta es la sesión de los humidificadores también miren esto esto yo tengo uno en casa son para por ejemplo secadores de pelo tú lo abres y metes tu cabeza adentro si te quieres hacer un peinado con tus ondulines esto vale 10,99 y el orange está al 50% de descuento o el 33% si no me equivoco creo que el 33% el rosado y el gris están al 50% descuento el naranja al 33% ok aquí estamos ya en la sesión de que ollas sartenes como yo le he dicho antes yo no miro mucho las ollas porque me parece que las venden demasiado demasiado caro miren qué bonito que está esto me pareció muy muy interesante esto es para guardar alimentos 3,99 puedes guardar cualquier cosita que tú quieras caramelos galletitas está muy bonito y este también compra la misma función esto es un gallito aquí esto es pintado no es que esté gastado está muy bonito es un poquito sentadito ahí y está 4,99 pero lamentablemente no tenemos descuento en este a ver en este este otro de rueda que vimos recién cuánto tendremos descuento tampoco tenemos descuento porque es etiqueta azul miren qué miren qué bonito que está esto esto es para guardar cosas esto vale 5,99 tampoco lo tenemos en descuento tendría que pagarlo completo miren esto qué hermoso me encanta esto es un cookie yard con forma de perro qué hermoso esto es para los perritos no para guardarles sus snacks lo único que está un poquito saltadito acá pero vamos a ver el valor de esto ahí está un poquito pesado se me hace un poco difícil verlo un momento voy a cortar y lo veo lo vi y está 6,99 y no tiene ningún descuento hay otra cosita acá en este lado de acá que me llamó la atención ahí es difícil andar con el carro y tratar de ver todo bueno aquí este este yard me llamó muchísimo muchísimo la atención me parece súper bonito es para los utensilios qué bello que está saben esto está a 5,99 y tiene descuento está hermoso creo que lo voy a llevar aquí hay dos definitivamente hacen el juego esto este vale 6,99 está hermoso me encantó y este lo único que encontré me lo quería llevar pero está saltadito y mejor lo dejamos aquí está muy bonito y me encanta el color precioso súper bonito a mí me gusta ese color en todo y para todo bueno esto me llama la atención no sé qué es esto es un nuevo grill out no sé será la luz vale 5,49 está bonito miren esta contenedor también con tapa este vidrio y vale 7,99 está bastante bastante grande y tú puedes guardar tus cosas y aquí con una tiza puedes poner lo que es y lo que hay adentro esto está muy muy bello también es para guardar galletas está bellísimo vamos a ver cuánto vale lo único malo que es tan difícil levantarlo espérenme vale 6,99 y no tenemos descuento con eso también tenemos está está muy bonita es una berenjena vale 4,99 esta bella 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 no sé si está saltada creo que está más manchada que saltada y es una berenjena y ahí tú guardas lo que tú quieras está realmente bonita son 4,99 pero no está en descuento pero me gustó es de méxico es un souvenir de méxico me encantó está muy bonita tiene algunas marcas pero se puede se le puede salir se puede sacar bueno aquí tenemos otro contenedor que también me gusta hay mi carro se va para el lado está muy lleno creo tengo que resguardarlo bien porque le puedo pegar a alguien bueno aquí tenemos otro que también es para guardar galletitas o cualquier cosa que tú tengas en tu cocina vale 4,99 y tampoco hay descuento también tenemos este otro que está también bien bonito vamos a ver vale 5,99 está bello y ahí está juego hay dos voy a mover esto un poquito para que lo vender hay dos está este chiquito y está el otro y este vale 3,99 están lindos los dos muy bonitos bueno estos botellitos son para poner aceites de oliva el aceite y con motivos de gallina vale 3,99 son de vidrio y traen ustedes ven esa tapita que es para servir el aceite aquí hay otro tipo que me parece bonito que me parece bonito vale 2,99 también para poner aceite y tener para servir en la mesa hay dos solo que uno le falta la cosita que va arriba donde el aceite sale este otro vale 3,99 me gustó el color muy bonito aquí seguimos con nuestra nuestra nuestras curiosidades y miren qué bonito que está esto vale 10,99 es completamente de vidrio y tiene su tapa no dice está bien pesado no dice que de qué marca es pero me parece súper 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 bonito está bonito ese miren estos otros son contenedores para guardar comida me encantan este tipo de contenedores que se se cierra y queda bien firme y bien sellado así que no se sale nada de lo que le pongas allí esto es me imagino para poner cupcakes vale 12,99 es color naranja tiene el 33% de descuento y es de la marca Temptation Temptation esta marca sé que yo vendí un par de cosas de ésta y las vendió bastante bien esto está muy bonito para la gente que le gusta los cupcakes eso les sirve de muchísimo esto yo me imagino que es para servir sopas a veces las sirven así en un lugar en los restaurantes y vale 6,99 esto está grande esto es para que varias personas coman está lindo este otro es una manzana miren qué belleza este manzana a mí me encantan esos platos así es de marca Chantal y vale 5,99 y esto tenemos un 33% de descuento voy a chequear que no tenga ninguna saltadura y me gusta creo que lo voy a llevar no tiene nada está un poquito más sucio que nada marca Chantal me gusta me gusta me gusta ese tipo de platos así ahí lo dejamos pero aquí seguimos ven estos platitos son para sopas vale 1,99 este y este es un material no sé si este material es que le llaman hueso por la forma en que se ve pero yo no conozco mucho de eso así que ya que hay otro del para la misma que cumple la misma función y vale 2,99 vamos a mirar a la siguiente línea aquí siempre no encuentra cosas súper bonitas me encanta bueno aquí entramos en la parte electrónica que siempre se encuentra cosas muy bonitas miren esto es es una máquina quiz no no sé para qué servirá vamos a ver espérenme bueno lo estoy mirando y obvio es una cafetera creo si es una cafetera así que es una cafetera me parece que está bonita no sé a cuánto está no le veo el precio por ninguna parte no lo vi miren esto me parece súper curioso no sé para qué es para calentar y para derretir qué será que se guardará ahí adentro no sé tal vez para derretir chocolate esto está muy original me gusta vamos a ver cuánto está el precio tampoco tiene precio por lo que veo tampoco tiene precio me habría gustado saber cuánto costaba eso siempre hay cosas muy interesantes acá por ejemplo esta es para hacer pan y nos dice que en martes ni tampoco dice cuánto cuesta así si dice vale 17 con 99 y no tiene descuento estas cosas me fascinan son para hacer tecito cafecito mantener el agua aquí calientita se ve que casi no lo han usado este están muy buenas con muy buenas condiciones y vale 13 con 99 esto se pone aquí abajo así y este otro se pone aquí arriba si hay gente que el café lo que lo que éste está como que no lo han usado porque usualmente cuando lo usan está bien se ve café del café y el café que han preparado preparado ahí se me hace y la cosita me parece que está súper buen precio y yo ya he vendido de estos anteriormente y de verdad que eso me lo han vendido bastante bien no tenía ningún problema lo vendido rápidamente está lindo muy bonito bueno aquí hay un procesador que es para hacer comida de bebés vale 13 con 99 y no está con descuento y eso hubiese estado con descuento me lo llevo de todas maneras voy a ponerlo en mi carro por si acaso voy a chequear cuánto cuesta ok aquí seguimos mirando y encontramos esto que me parece que es para hacer cosas al vapor es de black and take care y esto está aquí a 4 con 99 que es más barato imagínense ustedes tienen que ir a la tienda a comprar eso porque lo necesitan aquí de todas maneras que sale todo muchísimo más barato y económico aquí como hoy día hay descuento hay un montón un montón de gente solamente yo miro las las jarras para ver si como me conviene llevarla porque mucha gente las las compras porque se le quedaron 4 con 49 vale esta pero no sé qué marca será y no sé qué marca será no sé qué marca será eso es lo único malo que no me dice qué marca es aquí bueno seguimos aquí hay una hoja de cocimiento lento que está inmensa está muy bonita está inmensa a mi tron beach vale 20 dólares está muy linda un montón de cosas que no tengo idea que son y no tengo idea bueno aquí seguimos mirando no es todas estas curiosidades que me encantan y aquí tenemos otra que no sé de qué marca es eso lo único malo como nos me cuesta un poquito averiguar qué marcas son así que por eso no las llevo porque no las sé reconocer aún bueno aquí hay un pedido para qué es esto es multi-mash ok es para esto me parece interesante para ver déjenme ver eso parece el café ok estas cosas también se venden bien los cuchillos eléctricos pero si fuera cuisnard sería mejor este es black and decker ok esto vale 10.99 no tiene descuento y es para moler cosas no sé si estará nuevo pareciera que no voy a chequearlo espérenme bueno amigos miren esto es lo que vi breadville es para hacer purés ahí está la hélice es plástica saben que está bien bonita voy a chequear el costo de este y voy a ver si lo llevo o no cuantos es la reventa bueno aquí encontré esto que estaba buscando por a una amiga pareciera que está nuevo pero vale 40 dólares que no se pasa está un poquito caro pero está nuevo está nuevísimo no tiene nada que no hay nada que decir pero han subido tanto le han subido tanto los precios estas cosas que no sé qué decir pero bueno yo no lo voy a llevar si les está un descuento lo llevo pero no tiene ningún ningún descuento esto así que aquí se quedará pero está genial es para hacer helados de nuevo y cuánto está la reventa de esto aquí está 13 con 99 y se vende aproximadamente uy algo se cayó se vende aproximadamente a 350 dólares pero hay más de 10.000 listeados y la y la salida es mucho mucho más lenta así que probablemente lo voy a dejar acá aunque parezca bueno lo que estás comprando no todo vale la pena comprarlo hay que ver los pros y los contras de las cosas especialmente de cuánto es de rápida la salida de esto porque a mí no me interesa dejarlo ahí en un rinconcito para que lo venderlo en dos años más así que no a mí no me conviene eso bueno aquí seguimos mirando y qué pena que algo se quebró miren esto es para hacer sofreír cebolla está muy interesante esto y cuánto está el precio que a veces la gente lo saca no este va a 4 con 49 a mí me encanta la cebolla son esto es para es para un chat esto es para jugar a quien quien se va a tomar el shot así que está interesante no para mí esto es una cosa para plantar un macetero de las guerras de la galaxia de las galaxias esto es para cortar tus vegetales en espirales está muy interesante y esto cuesta 3 con 49 esto para hacer waffles pequeñito es un mini waffle y cuesta 10 con 99 este creo no tiene descuento este no está con descuento es un Hamilton Beach y es un cuchillo eléctrico si fuera quiznard sería mucho mejor pero no es quiznard y vale 10 con 99 y tiene el 33% de descuento esto otro no sé qué es esto es para mantener cosas frías esto vale 6 con 49 y no tiene descuento esto es para que esto es supongo que para hacer pancitos y es para poner la masa dentro y se hornean dentro de los tubitos y después salen a forma de los tubitos esto es para picar estas cosas usualmente las ponen muy caras por acá una máquina para picar alimentos y esto está a no lo veo 7 con 99 no está mal pero está súper pesado y creo que está antiguo es antiguo es antiguo miren qué bello que está esto es unos decoraciones de casa hay casi me endeudó se casi me caen todas valen 5 con 49 y son de calabazas forma de calabaza esto es un son y play para qué sirve estos son cuchillos eléctricos y están al 6 con 49 vamos a chequear voy a chequear cómo es por dentro pareciera que nunca lo han usado bueno amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo si te gustó por favor dale like y suscríbete a mi canal nos vemos en el próximo